Estás viendo APG, tu canal. A continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un muchacho de 24 años que ama la música, que ama cantar desde aproximadamente 10 años. Soy cantante y músico como tal. Hace 5 años soy mariachi. Hoy en día trabajo en uno de los mejores mariachis de Colombia, en el Mariachi Real Escarpeta. Ahí llevo aproximadamente 5 meses. 5 meses llevas ahí como mariachi. Bueno, Steven, pero me dices que hace 10 años es que estás cantando. Quiero que le contemos de pronto un poco a los gachanzipeños cómo fueron esos inicios, qué fue lo que hizo que tú descubrieras, no solamente que te gustaba cantar, sino que cantaras. Porque hay muchas personas que nos gusta cantar, pero nos tocan la ducha porque no podemos, no lo logramos. ¿Cómo descubriste tu talento? Pues mira, la verdad, yo tengo un tío que es músico y pues desde que yo lo veía cuando era niño, yo siempre era encantado y feliz mirando cómo cantaba y cómo tocaba la guitarra, que yo me enamoré y desde ahí yo empecé a, pues ese gusto por la música empezó a crecer y a crecer entonces pues dije, no, esto es por ahí es donde voy, donde voy bien. Entonces por eso escogí ese camino y la verdad estoy feliz y me encanta lo que hago. Bueno, Steven, ¿y tu tío cantaba rancheras o cómo llegó ese amor por la música ranchera a tu vida? No, pues mi tío no cantaba rancheras, en realidad cantaba música colombiana, pero toda mi familia le gusta muchísimo Vicente Fernández. Y a todos los colombianos, y a todos los gachasipeños, yo creo que a todos, yo creo que todos crecimos escuchando a Vicente Fernández. Yo crecí escuchando a Vicente Fernández desde que yo era niño y anhelaba mucho eso de ser mariache, pero más que todo ser mariache y ser cantante que es lo que me apasiona en la vida, entonces desde ahí nace como tal mi gusto por la música y por el mariache. Aparte de que la música ranchera es bastante exigente, ¿no? Ya me conformaría yo con cantar, ya de ahí a cantar rancheras es otra historia muy larga. ¿Cuál es tu canción favorita de Vicente Fernández? Pues bueno, con lo que dices, con respecto a que es difícil, sí, es un poco difícil, porque no se canta como normalmente la canta todo el mundo, sino tiene que ver mucho con la música lírica, por eso ellos cantan bien, con la voz impostada, con la voz gruesa. La canción que más me gusta, Vicente, pues hay muchísimas, pero me gusta mucho una que se llama ¿De qué manera te olvido? Un pedacito de ¿De qué manera te olvido? para todos los gachasipeños, por favor, Stiel. Verás que no he cambiado, estoy enamorado tal vez, igual que ayer, quizá te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro, este cariño prohibido, que a diario atormenta a mi corazón. Bueno, para todos los habitantes de Gachansipa, aquí quedamos encantadísimos con tu voz. Tienes una voz increíble, Stiel, te felicitamos. Muchas gracias. Y pues, yo creo que todos los gachasipeños también quedaron encantados. Tienes una voz impresionante. Gracias. Quiero preguntarte, ¿has intentado llevar tu voz de pronto a algún tipo de programa, algún tipo de concurso musical, para poder de pronto darle un impulso a tu carrera? La verdad, es que no le meto mucho impulso a eso, pero hace poquito salieron las inscripciones a otro nivel. A esa sí me inscribí, pues esperemos que todo haya salido bien con la inscripción. Vas en proceso. Sí, entonces sí me inscribí a esa, pues esperemos que todo salga bien y que ojalá me llame. Bueno, yo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y si no pasas en este, muy seguramente habrán muchos. Hay que hacerle como muchos intentos al tema. Creo que tenemos bastantes artistas que han intentado una y otra vez hasta que logran impulsar su carrera y eso es lo más importante. Pero bueno, quiero que retomemos un poco la historia de Steven. Steven llegó, ¿hace cuánto tiempo a Gachansipá? Aquí en Gachansipá llevo ocho años, ocho años cumplidos ya. Vivía en Bogotá, allá viví pues prácticamente toda mi vida, pero me ha encantado Gachansipá. ¿Cómo te recibió Gachansipá? Pues es un cambio bastante duro porque vivir en una ciudad, pasar a un pueblo es muy distinto, pero realmente me encanta vivir en Gachansipá, ya no lo cambio, ya no me iría a vivir a Bogotá. ¿No? No me gusta ya. Bueno, eso pasa y lo hemos dicho con muchísimas personas que hemos tenido acá en Gachansipá y sueños y en muchos programas de APG Televisión porque vienen de otros lugares del país, de lugares muy lejanos y llegan a Gachansipá y aquí se quedan. Es como un lugar donde uno definitivamente descubre como esa tranquilidad y esa paz y definitivamente se queda. Musicalmente, ¿cómo te recibió Gachansipá? Musicalmente pues aquí prácticamente empecé con todo lo de cantar, fue donde más me atreví a cantar en un escenario y toda esa cuestión. Apenas llegué a Gachansipá me inscribí en las escuelas de formación y pues ahí como que ese año que yo llegué empezaron a hacer concursos, el concurso de la noche gala, o no, creo que estoy mal. Para la semana cultural de cantación. Desde ahí yo empecé a cantar y en todas las presentaciones que hacían me invitaban, entonces yo iba. Y ya fue cuando salió lo de la noche gala y desde ahí me he presentado casi en todas las versiones que han hecho. Bueno, ¿y a dónde has llevado ya tu talento en tarima? ¿A dónde has ido a representar? No solamente a Steven González, tu familia, sino también a Gachansipá. No, pues hace dos años estuve en México con un grupo que tengo de música balada, pero pues allá fue también una invitación que nos hicieron en un hotel para cantar y allá estuvimos, pero pues he estado en Santander, he estado en muchísimos pueblos de Cundinamarca y pues prácticamente en Bogotá. Trabajo en un bar en Bogotá, en Modelia, allá canto viernes y sábados cada vez que puedo. Bueno, pues sí, porque esa es la dinámica como de los artistas, ¿no? A uno le toca estar de un lado a otro promocionando su talento, permitiendo que lo escuchen, que la gente lo escuche a uno, pues para darle como esos impulsitos. Sí, claro. Hoy nos traes un trabajo propio, ¿sí? También escribes canciones. ¿Hace cuánto escribes canciones, Steven? Sí, esa canción la escribí hace como cuatro años aproximadamente. La historia no es mía, es una historia que me contó un amigo. Entonces, de ahí nació esa canción. Pero sirvió. Pero sirvió, sirvió mucho. Entonces, de ahí nació esa canción, escribo más o menos hace cuatro años. Entonces, desde ahí más o menos empiezo a escribir. Y sí, me gusta mucho escribir y hacer música, lo que te digo. Bueno, y cuéntanos un poco sobre la historia de esta canción. Porque, bueno, ¿por qué decides, aunque escribes hace cuatro años y esa fue la primera canción que escribiste? ¿Por qué hasta ahora la haces canción y las otras? Bueno, es un poco difícil sacar una canción al aire porque requiere mucho tiempo, mucho dinero. Fuera de eso, bueno, esa canción yo la había grabado ya hacía bastante tiempo, pero no me había gustado mucho como había quedado. Entonces, yo la volví a regrabar y junto a mi compañero Casal, que lo conocen, él me ayudó muchísimo con esta cuestión de grabar el video y de todo. Entonces, él fue el que lo dictó, él fue el que lo hizo, todo. Entonces, por eso lo pudimos lanzar, lo lancé el 2 de agosto. Nos ha ido muy bien, gracias a Dios con el video, tiene más de 2.000 visitas y nos ha ido súper bien. Y la aceptación de la gente es súper bien, los comentarios. No, a todo mundo le encantó. Sí, bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes del video y al finalizar el programa no se pierdan porque va a estar aquí en APG Televisión para que lo escuchen, para que todos ustedes también disfruten de la música de este Gachanzipeño adoptado. Pero bienvenidísimo a Gachanzipa, muchas gracias por traer ese talento y espero que todos allá en sus casas lo sigan, lo acompañen. ¿Cómo te encontramos en redes? En redes como Steven González, con doble E, las dos primeras, S-T-E-E-V-E-N. Steven González, así me encuentran en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter. En todas las redes sociales, para que lo sigan, para que vean el video, para que no se lo pierdan, para que lo acompañen también cada vez que esté en Gachanzipa. A Luis Alejandro también le mandamos un saludo. Sabemos que es un chico muy talentoso del municipio de Gachanzipa y además apoya muchísimo el talento joven. No eres el primero que él viene y nos dice, mira, hay un chico, quiero que lo escuchen, quiero que lo muestren. Entonces, un saludo a Luis Alejandro que es amigo de APG Televisión y amigo de todos los artistas jóvenes del municipio de Gachanzipa. Steven, un pedacito de esta canción, ¿cómo se llama? La que se llama Perdí tu amor. Perdí tu amor. Un pedacito y ya al finalizar el programa queda el video completo para ustedes. Perdí tu amor, lo perdí por no saber cómo cuidarte. Perdí tu amor, perdí tu amor y ahora estoy sufriendo mucho. Quisiera verte, te juro amor, que me arrepiento de todo el daño que te causé. Perdí tu amor, pero ya sé que remediarlo hoy no podré. Perdí tu amor y estoy muriendo por abrazarte. Quisiera hablarte, poder contarte cuánto lo siento, lo mal que estoy. Quedamos encantados con esa canción, Steven, es maravillosa. Tu voz es supremamente potente, es una locura. De verdad que envidio muchísimo tu voz porque yo quisiera cantar de esa manera. Steven, nada, pues te deseamos lo mejor. Quiero que nos cuentes un poco a todos los gachanzipeños que viene ahorita, de pronto que tienes proyectado. Estás lanzando esta canción, estás tratando de promocionarla. ¿Qué sigue? Bueno, hace poquito tenía yo una idea de un pedacito de una canción que estaba escribiendo y se la mostré precisamente a Alejo. Y entre los dos la terminamos de escribir y salió una canción tremenda. O sea, que se nos viene otra canción. Entonces vamos a lanzar una canción entre los dos, Alejandro y yo. O sea, que eso va a ser como una mezcla entre ranchera y reggaetón. Una canción rara. ¿Sí? Sí, pues o sea, como tal el formato. Pero desde que el ritmo sea chévere. Ajá, el formato va a ser como tal ranchero, pero el sabor del reggaetón se lo va a dar Alejo, si me entiendes. Sí, o sea, va a tener como sus partecitas moviditas. Su saborcito de reggaetón. Bueno, eso suena muy interesante y como lo he manifestado siempre, Alejandro, a ti, Steven, las puertas de APG están completamente abiertas cuando nos traigan esa nueva canción para que la conozcan los gachancipeños, para que la conozcan en todas partes. A ti, muchísimas gracias por venir a APG. Muchas gracias a ustedes. De los gachancipeños y para los jóvenes también, para los jóvenes artistas, te deseamos una exitosa carrera. Esperemos que esa convocatoria de otro nivel, pues, dé buenos frutos. Y si no, pues, seguir, ¿no? Creo que si estás bastante joven, tienes que cultivar toda tu carrera, hacerlo un poco más profesional. ¿Actualmente estás estudiando algo? ¿Estás enfocado un poco hacia la música o en otros aspectos? Actualmente hago un tecnólogo en música y voy en cuarto semestre. Ah, bueno, qué bien. Bueno, y ahí está. Eso es muy importante, estarse preparando todo el tiempo, estar alimentando no solamente, digamos, la parte laboral, sino también la parte académica. Entonces, pues, nada. Steven, muchísimas gracias por estar aquí en Gachanci Sueños. Un saludo a toda la comunidad para que, pues, ellos te sigan, te vean. Y nada, muchísimas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Perdi tu amor, lo perdí por no saber cómo cuidar tu amor. Perdí tu amor y ahora estoy sufriendo mucho. Quisiera verte. Te juro, amor, que me arrepiento de todo el daño que te causé. Pero ya sé, pero ya sé, que remediarlo hoy no podré. Perdí tu amor y estoy muriendo por abrazarte. Quisiera hablarte, poder contarte cuánto lo siento, lo mal que estoy. ¡Gracias! 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 Hoy me di cuenta que aquel amor que tú me davas, me daño, yo me daño. No valoraba, por el contrario Yo me confié, me aproveché Y te engañaba, perdí tu amor Y ahora estoy sufriendo mucho Pues tú me amabas Te juro amor, que me arrepiento De todo el daño que te causé Pero ya sé, que remediarlo Hoy no podré Perdí tu amor, y estoy muriendo Por abrazarte, quisiera hablarte Poder contarte, cuánto lo siento Lo mal que estoy Perdí tu amor, y estoy muriendo Por abrazarte, quisiera hablarte Poder contarte, cuánto lo siento Lo mal que estoy Estás viendo APG, tu canal A continuación Para que no te salen, Esther ¿Qué tal no te vas a decir?